Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Hoy es un día importante y de entera satisfacción. Hoy me enorgullece expresar desde lo alto de esta tribuna que entre los consensos y la suma de voluntades en temas a favor de la infancia, nuestros niños, niñas y adolescentes de todo México siempre serán los beneficiados. Siempre he sido de la idea que el ser visionarios a futuro podremos cambiar, mejorar y avanzar a un mejor destino en la creación de verdaderas políticas públicas a favor de los más vulnerables, anteponiendo siempre el interés superior de la niñez cuando se trata de la infancia de México. Como legisladores, hoy pondremos de manifiesto que como sociedad no podemos ser indiferentes a un tema tan delicado como lo es la violencia física, conocida como castigo corporal. Las niñas, niños y adolescentes en México han sido víctimas en diversas modalidades de violencia en cualquier ámbito, ya sean en la escuela, en la casa o en cualquier espacio público y privado. La diversidad con la que se puede manifestar la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes muchas veces prevalece de manera invisible ante los ojos de la sociedad, situación por lo que este problema se perpetúa de manera constante sin que las autoridades se den cuenta, dejando huella en ellos en ocasiones para siempre. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia es reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño, conforme al artículo 19, imponiendo la obligación de los Estados de proteger a los niños de todas las formas malas de tratos perpetrados por padres, madres o cualquier otra persona responsable de su cuidado. Las medidas de disciplina positiva deben de ser enseñadas y promovidas para contribuir con el cambio de actitudes y comportamientos da niños, razón por la cual deben de ser abordadas desde una perspectiva de política pública para una mejor convivencia social y familiar de respeto hacia la infancia del todo el territorio mexicano. En la consulta infantil y juvenil 2018, participaron un total de 5,671,384 niños, niñas y adolescentes. De los resultados, se obtuvo que el 8.5 abandona la escuela por violencia o maltrato. De las preguntas realizadas de acuerdo al tipo de maltrato, se estableció que el 44% sufre violencia física, el 67.3% violencia verbal y la psicológica un 32.8%. La mayoría de estas conductas de maltrato infantil provienen de los entornos en que están más expuestos y en particular de las personas de las que reciben trato agresivo son de la madre, el padre, como cabezas de familia, maestros, maestros, como autoridades en las escuelas, hermanos, hermanas y amigos. La votación de este dictamen a favor responderá al compromiso obtenido como legisladores con la infancia para inhibir los actos de violencia que atentan contra su persona, con miras a poner en alto el interés superior de la niñez de México. Por eso, compañeros legisladores, los invito a que acompañen este dictamen a favor. Con lo anterior, legislativamente se estará cumpliendo con las recomendaciones del Comité de los Derechos de Niños y Niñas de la Organización de las Naciones Unidas. Agradezco que hoy estemos beneficiando a un sector de la sociedad que ha sido olvidado. Lo que hoy estamos votando es solo una parte de lo mucho que hay por legislar a favor de la infancia de México. Compañeros y compañeras diputadas, hoy refrendamos nuestra convicción y responsabilidad ante el derecho de protección de los niños, niñas y adolescentes. No más al maltrato, no más a la violencia, un sí al fortalecimiento de los instrumentos normativos en torno a la seguridad e integridad de la infancia de México. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Gutiérrez.